Reconozco el esfuerzo que hicieron, pero lo siento mucho, no las puedo contratar. ¿Por qué no? ¿Qué? A mi mujer no le gustó lo que sucedió anoche y lo que hicieron no va con el espíritu del bar. Gabriela, tomé la decisión de irme del país. Lo he estado pensando y es lo mejor que puedo hacer para que la policía no me atrape. Una de mis amigas consiguió un coyote para que nos cruce por el río Bravo nadando. Cuando llegue a un lugar seguro te llamo. Cuídate, te quiero. ¿Cuándo recibiste esta carta? Hace rato que llegué a mi casa la encontré debajo de la puerta. Debe haberla llevado cuando estaba en la escuela. ¿Te das cuenta que estás traicionando a tu hermana? Lo pensé mucho antes de venir a verte y prefiero traicionarla a que cruce nadando el río. Tengo que quedarme con la carta. Por favor, encuéntrala y evita que haga esta tontería. Cuenta conmigo. Voy a hacer lo posible. Avísame cualquier cosa. Por supuesto. Gracias. Patricio, necesito que venga a mi oficina, por favor. Necesito que ordene un operativo para dar con las prófugas antes de que lleguen a la frontera. El río Bravo cruza desde Chihuahua hasta Tamaulipas. Hay muchos lugares por donde pueden cruzar. Entonces, manos a la obra. Voy a hacer unas llamadas y lo mantengo informado. Gracias. Yo soy Garío, él es Matías, mi hijo. Mucho gusto. Yo soy Estrella y ellas son mis amigas. Cecilia Ramos. Hola. Yulisa Montes. Ella es la DJ que te comenté. Hola. Mucho gusto. Bienvenidas. Gracias, mucho gusto. Que no eran cinco. Sí, lo que pasa es que Carla prefirió regresarse a Puerto Vallarta. Me imagino que Estrella ya les dijo que están a prueba. Depende cómo vea su desempeño, las contrato o no. Ya lo saben y estamos todas de acuerdo. Entonces, no hay nada más que hablar. Les muestro el lugar y les explico cómo funciona. ¿Vas? Sí, sí. Claro. Gracias. Discúlpeme, discúlpeme. Ay, perdón. Ten más cuidado. Ahorita le traigo su bebida. Así déjalo, por favor. Ahorita le traigo su bebida. Déjame eso. Ay. Sería todo el tiempo que me dejaría perderte sus bebidas. ¿Qué es esto? Yo pedí Bloody Mary. Yo te pedí una cuba. La Mesa Cinco quería un Bloody Mary y una cuba. Entonces, ¿para quién es el vodka y el tequila? Es lo que no sé, justamente. Sí, pero la mesa de ella, yo se los llevo. Se los llevo. ¿Qué estás haciendo aquí? Trabajando. ¿Cómo que trabajas aquí? Por cuestiones del destino. ¿Y tú qué haces aquí? Veo que ya se conocieron. Mi amor, ella es Estrella, la chica que vino a pedir trabajo. No, ella es Carmen, mi mujer. Mucho gusto, Carmen. Igualmente, Estrella. Así que ahora te llamas Estrella. ¿Y tú, Carmen? ¿Te quedaba mejor perla? No vamos a llamarme así. Agarran sus cosas, tus amiguitas y tú y se me largan de aquí. ¿Qué? Perdón, pero eso no fue lo que nos dijo el dueño del bar. Darío es mi pareja y si a mí no se me da la gana que trabajen aquí, se van a tener que ir. No, no nos vamos a ir. Necesitamos el trabajo. Y si no quieres que tu pareja sepa que te llamabas Perla y trabajabas para el turco, más vale que mantengas la boca cerrada. Ay, no, no, ay, no se mueva nadie. A ver, recoge tú las botellas, recoge las botellas. Ay, no, no te muevas, no te muevas. Ahorita vengo para luchar. Tus amigas son un desastre. No tienen mi experiencia como mesero. O sea, entregan malas bebidas, se confunden, las tiran. Disculpa, lo que pasa es que están muy nerviosas. Como saben que están a prueba, se ponen así. Como sea, si tienen que poner las pilas o voy a tener que pedirles que se vayan. No, 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 eso sí que no, jefecito. Ahorita mismo hablo con ellas. Darío ya se dio cuenta que no tienen experiencia y que no saben atender las mesas. ¿Y nos va a ocurrir? Pues eso es lo que me dijo. Por todo el desastre que han hecho, yo le dije que hablaría con ustedes. Tenemos que hacer algo para convencerlo y que no nos corra. Lo que necesita este bar es otro ambiente, quitarle lo aburrido, la música es horrorosa. Bueno, ¿qué propones? Pues no sé, cambiar de música. No, 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 no solo eso. Tenemos que hacer otra cosa para que los clientes consuman más y suban las ventas. Tengo una idea. Agarren una. Ay, bueno, yo quiero esto. Ay, pero... ... Agarren una. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Elsa me dijo dónde encontrarte. ¿Elisa? Ahorita te cuento. ¿Dónde podemos hablar? Ven. Vamos a la cocina. porque encontré algo que nos puede ayudar en tu caso. ¿Qué? Mira. No entiendo. ¿Cómo me puede ayudar una foto en donde está Juan Pablo, Ismael y otros hombres? Fíjate bien en el celular que trae Juan Pablo. Ese no es el celular que siempre traía con él. Exacto. Y tampoco es el mismo que presentaron en el juicio como prueba con el mensaje que le mandaste. ¿Por qué alguien como Juan Pablo tendría dos celulares? No, no tengo ni idea. Necesitamos encontrar ese celular para obtener el registro de las llamadas y quizá eso nos puede llevar al verdadero asesino. Me da mucha pena lo que tengo que decirle, pero como comprenderá, la situación es muy difícil. Y no quiero que mi hijo se entere quiénes son. Lo mejor sería que no venga a buscar a Lorena aquí. Le ofrezco una disculpa. No volverá a suceder. Me voy. Te mantengo informada. Gracias. Con permiso. Están pide y pide bebidas. Qué manera de vulgarizar el bar. Es una vergüenza lo que hacen estas mujeres. Son unas despachatadas. Oye, deja de quejarte y prepara dos vodka tónic, por favor. Amanda. Te estaba esperando. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué apenas llegas? ¿Me estás vigilando? No, me parece mucha casualidad que seas el abogado de Lorena Martínez y ahora también lo seas de una de sus compañeras con las que se fugó del penal. No le veo nada de raro. Soy abogado y es natural que entre mis defendidos, pues me recomienden. Ahora resulta que eres el defensor de los delincuentes que yo tengo que atrapar. Detective Rojas, trabajo con personas que tienen problemas con la ley y lamentablemente usted y yo estamos en bandos opuestos. Y por nuestro trabajo tenemos acuerdos de confidencialidad. Estoy de acuerdo, pero solo dime si otra prófuga se ha puesto en contacto contigo. ¿En qué quedamos? Tú a tu trabajo y yo al mío. Nada de interrogatorios y mucho menos te atrevas a venir a vigilarme. No te estoy vigilando. Tenemos una relación. Y eso no te habrá derecho a interferir en mi vida laboral. Estoy cansado de tenerte a lo que recordar siempre. Será mejor que pensemos si vale la pena seguir con esta relación. Y poco faltó para que convirtieran el bar en un table dance. Son de lo más corrientes. Nuestro bar es decente, Darío. Las tienes que correr. ¿Pero por qué? Lo que hicieron fue animar el lugar y funcionó. Porque el espíritu del bar nunca ha sido ese. La gente estaba muy animada y se vendeó muchísimo. Pasamos la prueba, ¿verdad, jefecito? Reconozco el esfuerzo que hicieron, pero lo siento mucho, no las puedo contratar. ¿Por qué no? ¿Qué? A mi mujer no le gustó lo que sucedió anoche y lo que hicieron no va con el espíritu del bar. ¿Y qué fue lo que no te gustó? Que ganaran mucho dinero. A mí me parece que por primera vez el bar tuvo un buen ambiente. En cuanto les demos, su dinero se van, por favor. Papá, no las puedes correr. Mis amigas y yo necesitamos el trabajo para empezar una nueva vida, como tú. Pues es una lástima, aquí no se va a poder. Darío ya tomó una decisión. Porque a ti no te gustó lo que hicimos anoche. Tienes que hacer que Darío nos regrese el trabajo, Perlita. Y a mí también me da pena dejarla sin trabajo. Como tú dices, se les ve bien necesitadas. No entiendo tu cambio tan radical. En la mañana estabas firme con que no querías que estuvieran aquí. Así es, pero cambié de opinión. Tal vez podemos llegar a un acuerdo, si no intiman con los clientes sacándolos a bailar, la música no estuvo mal y pueden aprender a hacer buenas meseras, ¿no? Me acaban de confirmar que las prófugas cruzaron la frontera. ¿Cómo? La vela conversación que sostuve con un soplón que tengo en Matamoros, escúchame. Necesito que me confirmes la información. ¿Estás seguro? Sí, patrón. Un coyote de aquí de la zona cruzó ayer con cuatro mujeres por el río. Todo coincide. Por un lado, la carta que me entregó Gabriela, donde Lorena cuenta cuáles son sus planes de cruzar la frontera. Y por otro, el testimonio de Elisa Morales. ¿Prograron? Están fuera del país. Solo nos estábamos despidiendo a la señora Marta y de Matías. No es necesario que se vayan. Se pueden quedar a trabajar.